Música Hola que tal amigos y bienvenidos a otro video Bueno hoy traemos el juego de la liga de la justicia Para nuestros dispositivos así que rápidamente Como ven aquí ya tengo la carpeta con los dos archivos necesarios La carpeta de datos la pasaremos a mover en la ruta SD card en Android y luego en OBB Y les recuerdo que si no tienen esta carpeta de OBB solo le dan en crear nueva carpeta Y a continuación solo tendríamos que pasar a instalar el .apk El cual yo ya lo tengo previamente instalado para ahorrarnos este tiempo Así que vamos a ver este juego que está muy muy interesante Y mientras vemos el gameplay lo comentamos Bueno y como observan la primera vez tiene que ser la instalación o verificación de todos los archivos La cual ya la estamos observando Para que pase ya al juego como ya observan Bueno y les comento algo muy curioso que según la Play Store Este juego requiere un procesador dual core o un giga de ram Pero la verdad que a mi con 512 me corre muy bien A continuación estamos eligiendo la primera misión Y si ustedes se lo quieren descargar y poseen 512 Si se los correrá Aquí vamos a desbloquear a Flash También a linterna verde Así que vamos a ver a quien elegimos Creo que a Flash Bueno como les comentaba Con 512 se corre muy bien Aquí a continuación les mostraré el gameplay Que la verdad Aún estando grabando se ve un poco Un poco fluido Como ven ya estamos aquí dentro del juego Y como observan en la parte izquierda tenemos un joystick Y en la derecha tenemos por el momento solo 3 botones Ya que si observan los otros 3 se irán desbloqueando según nuestro proceso en el juego Así que a continuación vamos a mejorar nuestro personaje Con todos los puntos que poseemos También vamos a ver si le podemos cambiar la vestimenta Que parece que Flash tiene muy pocas Porque estuve revisando el de Batman Y si posee Bastante variedad Bueno como les comento Para este juego necesitan Android 2.3 en adelante Un procesador ARMv7 Y el tamaño la verdad que está Relativamente pequeño Solo 180 MB Y como les repito Tiene Muy buenas gráficas La versión que les compartimos es la 1.0.2 Así que vamos a seguir aquí jugando un poco Y si en algún momento se vea un poco de lag Como sabrán estoy grabando desde el celular Y te recuerdo que te puedes suscribir al canal Si aún no lo estás Que me regales un like a este video Para seguirme apoyando Y seguir creciendo aquí en Youtube No te olvides de compartirlo con todos tus amigos Y en tus redes sociales Para que también ya tengan este muy buen juego Que la verdad no No está recién lanzado Pero si está muy interesante Así que Hasta aquí lo dejo yo con el video Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima